Los beneficios representan un alivio para los bolsillos de los contribuyentes morosos de vehículos y motocicletas que tengan pendientes obligaciones. Nuestro llamado es a las personas que tengan multas de tránsito que se les hayan impuesto antes del 30 de junio de 2021 a que se acojan a la amnistía propuesta por la ley 2155 del año 2021, la cual consiste en este momento para las multas impuestas por motocicleta un 60% de descuento en el capital y un 100% de descuento en los intereses. Para las multas impuestas por vehículos automotores está en un 50% del capital y un 100% de los intereses. Giron es uno de los municipios de Santander y Colombia donde más se han matriculado motos en los últimos años, de ahí la importancia de generar estos incentivos tributarios. Es importante recalcar que estos descuentos van hasta el 14 de mayo del presente año y que las únicas multas que se exceptúan de esta amnistía son las impuestas por alcoholemia. De resto, todas las sanciones tienen estos descuentos tan importantes para los usuarios que se vean en estos momentos afectados por este tipo de sanciones impuestas por las autoridades de tránsito y así ponerse al día con el municipio de Giron. La Administración Municipal de Giron viene generando espacios comunicativos e informativos para que los interesados se acojan a estos significativos descuentos. Gracias. 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 Gracias.